Bueno, pues ahora simplemente dejas la mesa ahí en el suelo Y... Haces lo que tengas que hacer con la mesa Que espero que no sea ningún error raro Anda Que te conozco, eh Ya te conozco Te conocí hace dos días de Minecraft Y ya te conozco ¿Qué haces? Mírame los ojos ¡Ey! Me has tirado la mesa a mí Coge la mesa Y déjala con clic derecho ¡Sí! Muy bien Es un progreso ¡Vamos! 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 Ahora le das clic derecho ¡Hace tablas de madera! ¡Como un carpintero! Conviertes tu madera en tablas Y con las tablas haces un par de palos O cuantos sean, no sé Eh... Haz por ejemplo 12 palos Que se hacen con 3 maderas arriba y 3 maderas abajo Ya sabes Sí Uy, va a anochecer otra vez Maldita sea Pues... Y luego pones Los dos palos Abajo en el centro Y arriba pones Vale, ¿qué has hecho? Haz los palos, anda ¿No se pueden juntar tablas de diferentes maderas? No, de distintos colores no Ya, claro Vale, vale Pues tienes que hacer los palos Jolín, me estoy haciendo un lío Espérate Tendríamos que ir volviendo a la torre Esto va a acabar mal Voy a iluminar esta zona un poco Tú tendrás un montón de antorchas No se atacaban nunca Que va, ahora tengo bastantes pocas ya Me quedan 10 Sí Bastará por hacer un pequeño perímetro de defensa ¿Y el carbón? ¿Qué necesitaba? ¿Un pico? Eh... Sí, con un pico cualquiera Incluso de madera Te basta Porque luego hay cosas que no se pueden minar Con picos de madera Tienes que tener picos más buenos Mira, ya hice un pequeño perímetro Así con suerte no nos matarán tanto Voy a hacer más Antorchas Ahora tengo 48 más ¿Cómo tenía que colocar las... 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 Las maderas ¿Cómo las tenía que colocar para que saliera las tablas? ¿De dos en dos? No, la madera es simplemente Simplemente una En el mismo cuadradito todas Vale, ya tenemos un pequeño perímetro aquí Manuel Cash se ha suscrito a mi canal Bienvenido Manuel Cash Voy a ir... ¿Puedo bailar de noche? No me he dado cuenta Voy a ir iluminando esta zona Para que en el futuro sea más segura A ver si se pueden hacer farolas ¿Se pueden hacer farolas también? ¿O una antorcha gigante? Se puede hacer... Lámparas Pero no son muy eficaces Lámparas En realidad yo nunca hice una No sé ni cómo se hacen Para que veas Con los años que llevo yo jugando Minecraft Y aún no sé hacer cosas No se apagan nunca, ¿no? Las antorchas estas No, las antorchas son para siempre Por suerte Y así se apagaran sería la hostia Wow Te has ido muy lejos Sí, estoy iluminando todo esto Que ya han aparecido dos esqueletos cerca de ti Y una araña Oh, y tres esqueletos ya Y una araña y un zombi con una espada Madre mía Tú ahí ya estás jodido, ¿eh? Sí, sí Mientras... Espera, es un zombi con una pala Qué raro Madre mía Tiene una pala en la mano Voy a... Creo que de momento no me han visto Sí, pues mientras no te acerques demasiado No te van a ver Voy a iluminar toda esta zona Para que no aparezca nadie por aquí Para que tengamos al menos a dónde retirarnos Y eso Igual Tu isla Me han visto ya Vale, pues corre Me cago en me voy Corre por tu vida Es que... Aquí hay otro esqueleto Madre mía Vale, hay un esqueleto Hay un zombi también Esto se vuelve más peligroso cada vez Voy a matar al zombi Que esos son fáciles ¡Hostia, no! Araña no Vale, eso suena como que va a acabar mal ¿Verdad? Las arañas son muy rápidas Los zombis son muy tontos Y los esqueletos disparan No, estoy muerto ya Estoy muerto ya Vale, pues tu segunda muerte De las muchas que tendrás Vale Estaba claro Ahora tendrás que... Aparecerás en mi torre Por supuesto Y... Tendrás que bajar abajo Por tus cosas Tendremos que matar a esos bichos Entonces Así que será una noche movidita Otra vez Otra vez Mira, esto ya está casi iluminado Por supuesto que tu colina Está sin iluminar Así que allí aparecerán Un montón de bichos De momento Quiero que era aquí Donde me he dejado Pero no me puedo hacer cara Por mis cosas Porque están las arañas Sí, espera Voy contigo Voy a bajar Voy a comer un poco Para no... Para que no me haga tanto Ahora viene la araña Vale, tú distraes Yo mato Como siempre Tú corre Sí Madre mía Si pulsas dos veces Hacia delante Corres más rápido Madre No para de venir Estoy muerto ya otra vez ¡Me cago en! ¡No! Se supone que el que te tengo que matar A ti soy yo Te ha matado Madre mía No, todavía no Pero estoy muerto ya No para de seguirme Estoy peleándome contra un zombie aquí Baja otra vez Madre mía Voy a iluminar esto también un poco Vale Esto ya está más seguro al menos Tendría que hacer más palos Y más antorchas He gastado más de 50 antorchas por la zona O 60 ¿Tú dónde andas? Madre mía ¿Dónde me he metido? ¿Tú sabes? ¿Ves mis cosas por ahí? A ver si las voy a perder Madre mía ¿Qué haces allí? Salta, anda Ya, sí Es que sin ti no puedo matarlos Porque si no los distraes A mí me matan No me puedo ni acercar Vale, están tus cosas aquí Justo aquí, mira La noche está para dormir Madre mía Queda medianoche por delante Sí, ahora te ha visto el esqueleto Tú coges tus cosas mientras yo la intento matar ¿Ves? Me acerco a él y él no me ve Porque está fijado en ti Ahora le golpeo varias veces Y se muere Toma ya Y la araña también Y la otra araña también Mira qué máquina de matar estoy hecho ¡Jolín! Ahora ¡Ah! Tiene una flecha en el culo En el trasero Para variar Voy a iluminar esto Vale Viene, cuidado Viene uno de esos que explotan Uy, uy, uy No, no Sí, sí No te ha visto, te ha visto Voy a intentar matar ¿Lo distraigo o no? No, no lo lleves hacia la granja Que si no explota y la destruye Voy a intentar matarlo yo Vale Eso es una forma de matarlo Ha destrozado aquí todo Con la espada Con la espada de hierro Matas fácil, ¿no? Es buena La mejor es la de diamante Pero esto está bastante bien ¿Y el diamante dónde lo coges? ¿Hay por ahí? Bajo tierra ¿Escondido? Es difícil de encontrar Sí En algún capítulo futuro Iremos en búsqueda de diamantes Se le ha divertido ¿Y también hay oro Y minerales preciosos Y cosas así? Sí, pero el oro Es muy suave el metal Así que es difícil O sea, las herramientas de oro Se rompen en nada Se rompen muy rápido Ya, ya Incluso la piedra Es más duradera que el oro Hay dos arañas aquí Por suerte son tan tontas Que no saben ni matarme Arañas inútiles Vale, ya tengo esta zona Más iluminada Hay otro esqueleto arriba Y otra araña aquí A la izquierda Ven aquí, bro Con las flechas Entonces Me has dicho que Si no tengo un arco No puedo hacer nada No Voy a matar a un creeper ¿Puedo? Mira Lo he matado Ni siquiera he explotado ¿Y si atacas con la flecha Haces algo? ¿Con la flecha puedes atacar? Haces el mismo daño Que con el puño Así que no sirve de nada Hay otro creeper Cuidado Cuidado Hay una cosa bastante guay No te acerques Aléjate, aléjate, aléjate Hay una cosa bastante guay Y es que si un Si un esqueleto Mata a un creeper Da un disco Vamos a intentar hacerlo Mira, aquí hay un esqueleto Voy a intentar hacer que dispare al creeper Oh dios Si lo conseguimos Será épico No Mierda El esqueleto te está mirando a ti Me tengo que poner detrás de él Tú escóndete Sí, ponte detrás del creeper Así dispara No, ahora me dispara a mí Ahora no me dispara a mí Que dispara el creeper Vamos, esqueleto Tío, no Esto es difícil, eh Ya ves Es muy difícil Lo he conseguido alguna vez Pero es chunguito Mira, ahora va a disparar Toma ya Ha tirado un disco Ha caído, ha caído Lo has cogido, lo has cogido Toma ya Tenemos disco Qué emocionante, eh Tengo el disco Tengo el disco Tíramelo A ver cuál es ¡Ole! Lo hemos conseguido Qué pros estamos hechos Lo hemos conseguido Tengo el disco Uy, uy, uy Espera Quieto, quieto Mira eso que hay negro Pero no lo mires No lo mires Míralo de reojo No lo mires Uy, Dios Aquí hay uno No lo mires directamente Si lo mires directamente Mueres Ya, ya me he dado cuenta ¿Lo ves? ¿Eso qué es? Es un Enderman ¿Qué ser es ese? Pues son bichos Que se teletransportan Y te atacan Te matan de dos tiros Au, mierda Dios, no lo he visto Había un Creeper justo al lado Qué susto Madre mía No puedo comer Ah, vale Porque tengo la La barra de comida llena ¿Lo has visto? Me ha explotado un Creeper En la cara ¿Estás por ahí? Si, los murciélagos No hacen nada, ¿no? No, ¿dónde has encontrado Murciélagos? Sí, me están atacando Los murciélagos Sí, bueno Si ellos no atacan Me cago en ¿Qué dices, tío? Hola, ¿qué haces? Que hay un murciélago Y me está atacando Es imposible Los murciélagos no atacan No Ah, vale No, si aquí hay un troll De estos ¿Troll? Serás la primera persona Del mundo de Minecraft Que ha encontrado un troll Qué guay, tío ¿Dónde estás? Oh, veo un murciélago Sí ¿De dónde habrá salido? Qué raro Yo qué sé Te lo he dicho antes Voy a matarlo Lo he matado Ay, pobre Me da pena ahora ¿Dónde estás? Espera aquí Que ya es de día Hay que aprovechar el día Están quemando Ya está amaneciendo Al fin Sí, los zombies Sí, los zombies se queman Oh, soy nivel 20 Ya Toma ya Eh, tío Me ha cagado El ser ese ¿Cómo decías que se llamaba? Ah, el negro, dices ¿El negro? Sí Enderman Enderman se llama ¿Esos salen ¿Salen todas las noches? No todas Son bastante raros de ver Pero son difíciles de ver, ¿no? Sí No son muy fáciles Pero tampoco son muy difíciles ¿Y a esos no los puedes No los puedes conseguir matar? Sí puedes Pero es difícil ¿No se pueden matar a esos? Sí que se puede Pero es que ahora no tenemos armadura Ni nada Así que será bastante difícil Bueno Que cague, tío Me he cagado Pues a esos tíos No les puedes mirar ¿Ves la que...? Eh, pues hemos conseguido El disco ese, por lo menos Sí, es verdad Ya se me olvidó Tíramelo A ver cuál es Es uno negro Te lo paso Espera ¿Y qué podemos hacer con él? Pues cuando consigamos Con el disco de música Sí, sí Es un disco de música Cuando consigamos un tocadiscos Podremos tener música Qué guay, tío Para tirar cosas Pero esto qué Es como si fuera un truco No, es una cosa difícil de hacer A ver cuál es Es Strad No es mi favorita Pero es bastante guay ¿Ves que es como blanco por el centro? Esa es su identificación Por así decirlo Son de distintos colores Hay 13 discos creo O 14 Qué chuli, tío Y lo hemos conseguido, ¿eh? Sí Luego podemos intentar hacer Una granja de discos Nos hemos colocado detrás Y lo hemos conseguido Pues a ver Esos unos chulines En cuanto a los tipos negros Los Enderman Te explico ¿Ves la cruz que tienes En medio de la pantalla? Que te indica Donde miras Pues con esa cruz No puedes mirar al Enderman Si esa cruz toca al Enderman El Enderman te perseguirá Hasta matarte O hasta morirse Ya, ya, ya Así que no les puedes mirar Y bueno, bueno Ya se acabó la noche Así que sigamos a lo nuestro Tienes que hacerte tu hacha Tu espada Tu pico Tu todo Claro, claro Al menos Hemos aprovechado Por iluminar la zona Así que ya No es tan peligroso Todo Venga Haz los palos Voy a plantar Los manzanos Bueno, no Los planto Puedes plantarlos Arriba luego Así tienes En tu colina Sí, en mi colina ¡Gracias!